¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y en este video, como lo vieron en el título del video, vamos a estar hablando, chicas, sobre ideas para sus navidades, para sus fiestas ahora de fin de año, 24 de diciembre. Pero tenemos hoy una invitada muy especial para mí, alguien que quiero con todo mi corazón. Y ella lo sabe, yo estoy segura que tú lo sabes, mi Ale preciosa. Y es mi amiga Alessandra Rodríguez, que si no la sigues en su canal de YouTube, hoy estamos haciendo una colaboración para que vayas a seguirla ya. Bueno, o cuando termines de ver este video. Y así, chicas, en el canal de Ale vas a encontrar de todo, literal, de todo. Te vas a reír, vas a llorar, vas a gozar, vas a aprender muchísimo. Ale nos trae lo mismo, recetas, que tips de belleza, que cómo adelgazar. Me comentó que en estas próximas semanas va a estar hablando sobre todo su pérdida de peso después de su embarazo. Así que yo sé que muchísimas de ustedes me miran y se han suscrito a mi canal por el mismo tema. Así que vayan a seguirla, vayan a darle muchísimo amor y convertirse en otra amibirilla. Yo soy amibirilla, así que vayan por allá. También Ale les estará trayendo videos y outfits de moda, de fashion ahora para Navidad, para Año Nuevo. Así que corran por allá urgentemente. Aparte que tiene una cuchurita preciosa de bebé que yo lo adoro. Ese guaycito es lo más precioso que puede existir. Así que corran. Y bueno, mis amores, ahora sí vamos a comenzar con esto. Yo estoy súper emocionada, chicas, porque en serio que este fashion haul tengo como una... Bueno, como que un pequeño amor y odio al mismo tiempo. Porque esto no me haya pasado nunca. Porque realmente yo no soy tan alta y yo mido apenas 1,70. Y bueno, les voy a decir la verdad. 1,68 es lo que pasa, siempre redondeo 1,70. Y los vestidos de estos me quedaron muy cortitos. Me quedaron súper corticos. Así que si tienen mi estatura y no les gustan los vestidos tan cortitos, no les recomiendo estos vestidos. Pero si eres de estatura mucho menor que yo, pues se los recomiendo al 100%. Son preciosos. Bueno, el primero es este, chicas, con la espalda afuera. Miren estas lentejuelas, estos brillos negros. Esto lo usaría como para la fiesta de fin de año. Ustedes saben que el 31 de diciembre es el día como del party, de la fiesta. Y este me parece muy lindo, muy sexy. Pero honestamente, chicas, lo llevaría con algún tipo de chaquetica o algo elegante. Saben, ese estilo pelito, se ven súper bonitas. Yo no tengo una en color negro con la cual la puedo usar. La única que tengo es rosada y como que siento que el rosado no va con esto. O sea, siento que no va. Tendría que ser negro o un color bien oscuro. Siento que el rosado es muy claro para este color. Le perdería mucha elegancia al vestido. Pero lo que me pasó es lo que les cuento, chicas. Está muy sexy, muy bonito. Pero para mi gusto me quedan muy cortitos. Hay muchas muchachas que los llevan así, pero yo me siento incómoda. Como yo tengo dos niñas, a veces tengo que cargarla, correr para acá. Y me da miedo que se me va a dar algo. Y no queremos que se vea nada. Eso es muy importante para mí. No quiero nada. No quiero que se vea nada. Que no quiero que se vea. Tramalengua del día de hoy. Sí, chicas. Las lentes huelas están hermosas. Me encanta, me encanta. La espalda queda súper sexy. Es muy lindo. Pero te lo recomiendo más bien si mides menos de mi estatura. ¿Entiendes? Chicas, este vestido es un sueño. Es súper sexy. Tiene como limitación. Pareciera que es transparente, pero no lo es. Porque tiene como un color piel abajo. Pareciera que no llevarás nada. Es muy sexy. Pero me pasa... Muy sexy. No, sexy. Sexy es un nombre. Bueno, me pasa lo mismo. Me queda muy cortico. Muy, muy cortico. Pero es muy lindo. Muy, muy lindo. En serio, es precioso este vestido. Entonces, si tienes mucho menos de estatura que hay dos chicas, se los recomiendo bastante porque es hermoso. Y este vestido estaba chicas, me acuerdo que lo vi en Fashion Nova. Valía 20. Y ahorita lo tienen como en 15.99. O sea, está súper, súper económico. Y muy lindo también para la fiesta del 31 de diciembre. Y como te digo, en caso de que tengas mucho menos de estatura chica, si te quedas más o menos como a media pierna, también lo podrías llevar el 25. O sea, el 24, perdón. El día de nochebuena. Está muy, muy lindo. Queda súper... Ay, no sé. O sea, como que al cuerpo le asienta porque le da como más curvitas. La parte de adelante es tan romántica. Ay, no. Este vestido lo amé demasiado. Pero si ven, es súper chiquitito. No. 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 Bueno, ahora sí vamos a lo que vamos Porque esto sí me encantó Esto sí me mató Y es esta falda de cuerina Estaba loca por una falda de cuerina Y también es muy económica Les dejaré los precios y todos los links A las cositas en la cajita de descripción También es de Fashion Nova Chicas, esta falda queda tan bonita Hace como que te recoja la pancita Se te vea más cintura El largo está perfecto Pensé que me iba a quedar muy ajustada Pero no, estira súper bien Miren, estira súper súper bien No tienen que preocuparse Tienen estas cositas para colgarlas Nunca cuelguen la ropa así Sobre todo este tipo de telas Porque chicas se marcan Miren, se marcan Obviamente vino doblada así No es que la de doblada así Para eso trae estas cositas Un tip que les voy a dar Porque nosotros ya tuve un tema Conversación con mi mamá Mamá, no me doblen más la ropa así Que se marca Mamá peleando conmigo Que es un importante Mami, si para eso tienen estas cosas Ay, Dios mío Bueno, esa falda de cuerina La combiné con este abrigo Este abrigo también está lindísimo Muy elegante para la ocasión Esto sí sería para el día 24 El día de la Navidad Miren qué cosa tan linda Estas mangas Así como con flecos Con pelos El color La calidad está súper lindo Queda muy lindo al cuerpo Es como larguito Lo puedes usar de dos maneras Si quieres lo puedes usar Por fuera Lo puedes usar por dentro A mí me encantó combinarlo Con la salla de cuero O la falda de cuero Y unos tacones También te puedes poner Unas botas altas Si te gustan también Las botas altas Me encantó chicas La verdad que sí Está súper súper lindo Queda lindo O sea, yo soy fanática De este color Color como No voy a ser blanco blanco Es como un color vainilla Bien clarito Y Lo amé, lo amé demasiado ¡Gracias! 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 Pero digamos Que lo que se desarrolló El show del día de hoy Es esto Es este Esto es como Ay, no me acuerdo Espera Ah, sí Es como De mangas cortas Chicas Pero es como Ven Como de cuello alto Queda tan lindo Este color No, yo quedé Totalmente enamorada De esto Y sobre todo Por las mangas Miren el detalle De la rosa Queda tan bonito Y sobre todo Queda hermoso Con la salla O la falda De cuerina Me encanta esa combinación Y también chicas Lo pueden usar de dos maneras Lo pueden usar con tacones Como los que les enseñé Que son los mismos tacones Que estoy usando en todo En todo el fashion haul Usen los mismos zapatos O pueden usarlos también La salla de cuerina O falda de cuerina Lo pueden usar también Con los botas bien altas Hasta las rodillas O más Pero en este caso Quise darle como Un toque más elegante Como va a ser una cena Y usé como tacones Voy a usar como tacones Estamos ahí Futuro Estamos hablando En el presente Del futuro El futuro Del presente Bueno, usted entiende Every next day You gave it away This year To save it from tears I'll give it to someone special I'll give it I'll give it I'll give it Someone special I'll give it I'll give it I'll give it to someone special Y bueno, ya por último También fue una de mis favoritas chicas Y es esta ropita Que llevo puesta Es un juego O sea, lo venden así en juego No tienes que comprarlo separado Viene así Y queda súper lindo Muy cómodo para la ocasión Es un poquito más informal Pero igual se ve muy lindo Lo puedes usar de igual manera Con botas O puedes usarlo también Con unos tacones negros Me encantó También te vas a poner un busito Por arriba Con una chaquetica O algo que te guste Me pareció súper, súper lindo ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amores Esto fue todo Las ideas de Outfit Para Navidad y Año Nuevo Espero te haya encantado este video No olvides pasarte por el canal De mi amiga Ale Ustedes saben Yo la adoro Ale y yo somos amigas Desde que casi Que yo empecé el canal de YouTube Imagínense El cariño Y el aprecio que le tengo Así que no olviden pasarse por allá Y sí mis amores Espero les haya encantado todo esto Yo les envío sin más Un beso Súper grande mis amores Y que tengan un hermoso día Cualquier duda que tengan No duden en pasarse por mi Instagram Y por mi Facebook Por ahí les dejaré Siempre, siempre, siempre Respondiendo Todos sus mensajes Y comentarios De cualquier duda que tengan Trato siempre de responder Absolutamente todos Y ahora sí mis amores Les envío un beso Súper grande Y que tengan un hermoso día Bye